Y es que el Ministerio de Salud ha informado que se aumentó a 187.400 el número de infectados por coronavirus en nuestro país. Además informó que la cifra de víctimas mortales por esta pandemia ya suman 5.162. En el 81º día de estado de emergencia nacional, como medida de prevención contra el contagio del coronavirus, el Ministerio de Salud informó que aumentaron a 187.400 los casos confirmados de COVID-19 a nivel nacional. Tras acumular 1.154.478 muestras procesadas, aumentó en 4.202 los infectados en las últimas 24 horas. Según información de la Sala Situacional COVID-19, a la fecha el total de personas analizadas, 977.078 muestras procesadas dieron como resultado negativo. Es decir, la tendencia de positivos se elevó en 16.23%. En tanto, sobre la presencia del virus a nivel regional, la capital Lima, que concentra la mayoría de casos, registra hasta la madrugada de este viernes, 110.171 casos confirmados. Es decir, alrededor del 58.78% del total. En tanto, las regiones del Callao, Lambayeque, Piura y Loreto, representan el 21.03%. Como data adicional, sobre los infectados en Minsa, reportó que el total de casos 9.198 han necesitado ser hospitalizados, de los cuales 1.041 están en las unidades de cuidados intensivos con respiración mecánica. A la fecha, 79.214 personas cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de su establecimiento de salud. Sobre la tasa de mortalidad, esta se mantiene en 2.75%, la cual representa 5.162 fallecidos, desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en nuestro país y hace 92 días. Bueno, y esta mañana el ministro de Salud, Víctor Zamora, reconoció que el número de víctimas mortales en el Perú por el COVID-19 es mayor a las cifras oficiales. Sin embargo, señaló que durante el tiempo de pandemia, el Ministerio de Salud está enfocado en atender a los vivos y luego ya con el tiempo se podrán actualizar la real cifra de víctimas mortales en nuestro país. Nosotros desde un inicio habíamos informado de que para fines de reporte internacional, el caso tiene que ser confirmado con una prueba de laboratorio. En todos los casos que no sean COVID y que han sido fallecidos, en el registro de función, cuando se hace el registro se pone COVID, posible COVID, cuando tenemos ese registro pero no se tiene laboratorio, no podemos informarlo como COVID. Entonces se considera como una muerte producida, como una muerte indirecta.